¿Cómo está profesora Yadira? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que a esta hora nos acompañan a través de esta plataforma. Un saludo cordial, realmente pues listo para los comentarios y bueno, también esto, dar nuestras opiniones en relación a los temas preocupantes que se dan en el ámbito educativo y nacional. Definitivamente que me parece que ya está tratando el tema del decreto 100 y los supervisores, compañera. Bueno, estábamos iniciando en ese tema, profesor. Así es. Sí, porque existe una gran preocupación. Tenemos dos reportes, uno de Panamá Oeste y otro de Panamá Este, en relación a nuevas violaciones de parte del decreto 100 de los supervisores y es preocupante también de parte de una directora regional. Tenemos, por ejemplo, de Panamá Este, tenemos el reporte de unos compañeros que esta semana prácticamente están siendo forzados a regresar a las escuelas sin ningún tipo de documentación y sin ningún tipo de, bueno, de insumos o las condiciones adecuadas para regresar en condiciones seguras a los centros educativos. Y nos comentan los compañeros docentes, sobre todo esto es para el área de las islas, las áreas de difícil condición laboral del área de Panamá Este, que se le dijo, pues, a la supervisora del área y a la directora que las escuelas no contaban con certificación para ese regreso seguro y la respuesta de esta persona fue que después se le daría, entonces, o se conseguirían esas certificaciones, lo que nos parece que no es correcto. Así que definitivamente hemos estado, pues, asesorando a esos compañeros, les pedimos que sigan comunicándose con nosotros a través de Defensoría Laboral para que, bueno, sus derechos no sean vulnerados y su retorno a las escuelas sea de manera segura. Porque definitivamente ni siquiera estas escuelas están en el otro listado que entregó el Ministerio de Educación de escuelas que retornan a clases, sino que claramente es un capricho, es una exigencia de parte de la Dirección Regional de Panamá Este y específicamente también de la supervisora del área. Y en el otro sentido también hablábamos con la compañera de la Escuela Armodio Arias, del área de Panamá Oeste, donde también una supervisora se ha dado a la tarea de exigirle que participen de actividades extracurriculares específicamente en lo que se avecina, que es la Semana del Libro. Sin embargo, el reporte que nos da la compañera es que ya hubo un consenso entre el director de la escuela y los docentes de que este año no se participaría en ninguna actividad extracurricular para salvaguardar tanto a los estudiantes como a los estudiantes de lo que vivimos ahora mismo que es la pandemia. Entonces en ese sentido también se está extralimitando en sus funciones la señora supervisora del área, porque lo hemos dicho claramente, el decreto 100 estipula las funciones de cada uno de los actores del sistema educativo, en este sentido los directivos y específicamente los directores y supervisores pues no pueden hacer otra cosa más que la norma y en este caso el decreto 100. Los supervisores, le hemos dicho a los compañeros, no son más que un enlace entre las direcciones regionales y los colegios y los docentes. Esa es la función que por ahora es lo que establece el decreto 100 en relación a las funciones de cada uno de los que participamos del sistema educativo. Correcto, profesor Henry. Son un enlace, un enlace entre el centro educativo y la dirección regional. Incluso no pueden sancionar, pueden levantar un informe si él o la docente no están cumpliendo con sus funciones. ¿Dónde actúa un supervisor o supervisora? En las zonas escolares donde pues tienen que supervisar, tienen que orientar la labor tanto de los directores de los centros educativos como los docentes que forman parte de los centros educativos. Pero incluso para poder supervisar deben solicitarle o comunicarle al director que es la máxima autoridad del centro, pues que van a hacer este tipo de trabajo. No pueden llegar de manera arbitraria. Si esto ya está establecido por ley, está reglamentado en este decreto, entonces menos pueden estar ellos ejerciendo algún tipo de exigencia en medio de esta pandemia de ir a los docentes en un momento en que se deben tener todas las precauciones. Hay algo que quiero aquí realmente recalcar y es que la discrecionalidad ya está rebastando lo que es tolerable y más allá el tema de que quien hace lo que quiere. Es decir, tenemos una ministra de Educación y parece ser que no la tuvieran, un presidente y parece ser que no lo tuvieran. Porque el resto de los funcionarios que están bajo esa jerarquía pues hacen lo que quieren. Y lo peor es que lo que están haciendo, están haciendo fuera de la ley y están causando daños y prejuicios a la población. Hay algo que no están tomando en cuenta y es que, bien, como se ha dado esa reapertura de los centros educativos, los primeros 100 que fueron 78 realistas, luego las 150 que se han ampliado más las 435 que ya estaban funcionando con lo que son las tutorías, que en realidad eso es semipresencialidad o presencialidad. Entonces, alguien nos está comentando aquí. Ajá. Alguien nos está haciendo algún comentario. En las escuelas de mayo. Correcto. Sí, vamos a hacer un comentario de eso. Gracias, gracias. Están, profesor Henry, compartiéndonos aquí un comentario sobre las clases que se están iniciando presencialmente en Mayo, Cineti, Terro Santo y en Trinquera. Esta es la zona 11, si no me equivoco, que es la zona 11 de la comarca Nove Bugles, que está en el área de Neocribo. Esto es una de las áreas más apartadas de la comarca Nove Bugles. Entonces, es una total irresponsabilidad hacer ir a los docentes, a estas áreas, sin ningún tipo de precauciones por parte del Estado, que le brinde a esta comunidad. Pero bien, eso lo vamos a comentar ahora, porque en efecto no podemos callar frente a esta situación que se está dando. Pero sí, es importante que nos hagan llegar las denuncias, porque vamos a tener que levantar algún tipo de queja administrativa por esta extralimitación que están haciendo los directores. Sobre todo, compañero y compañera docente, usted no se puede mover hacia el centro educativo si no hay un documento formal que tenga un tratamiento que a usted le obligue a ir. Por otra parte, recuerde que los centros educativos supuestamente están haciendo una reapertura oficial, están dentro de una lista. El centro educativo no está dentro de esa lista. Usted no debe moverse hacia el mismo. También, profesor Henry, del sector este que usted está mencionando, hay algunas escuelas que están abriendo oficialmente, pero por insistencia de la supereditora. No porque el director o directora se haya puesto de acuerdo con la comunidad educativa. Y en estas escuelas no hay agua. No podamos hablar ni siquiera de los autores. No hay agua, no tienen acceso a agua. Entonces, no pueden estar los superedores mandando o ingresando una autoridad por encima de la primera autoridad de un centro educativo, que son los directores. Lo otro es que tiene que haber una formalidad, un documento que medie. Claro, tenemos un decreto, sí, pero si se va a abrir oficialmente un centro educativo, tiene que haber un documento formal para que se oficialice. Pero sobre todo, profesor Henry, esta insistencia más que de los directivos, de los supervisores, que lo están haciendo en áreas apartadas, es que estas escuelas no tienen certificación. Ni si hay escuelas que estaban dentro de las listas oficiales que no tienen certificación. Y las y los docentes han comenzado a insistir en que se les enseñe las certificaciones y frente a eso, pues, no hay ninguna respuesta. No hay responsabilidad por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. Así que no pueden los supervisores pasar por encima de la autoridad de un director. Así sea, un director encargado. Lo que puede hacer el supervisor, si el director está incurriendo en una falta, levantar un informe y hacerlo llegar a la dirección regional. Pero no puede el supervisor o supervisora llegar e imponer su criterio e imponer una autoridad que la ley no le da para, entonces, obligar a la comunidad educativa o al personal docente y directivo a hacer lo que quieren. Esto no lo podemos permitir y por eso estamos advirtiendo que vamos a empezar a levantar quejas porque esto ya no se puede permitir. Presidente, Israel tiene el 70% de la población vacunada y ¿qué ocurre? Están afectados en estos momentos por la variante del Delta. Entonces, en nuestro país parece que no ven las noticias internacionales o no están tomando en cuenta la situación que se está dando alrededor de nosotros. Entonces, esto no se puede seguir abriendo a diestra y siniestra sin ningún tipo de control. Y mucho menos si no hay una certificación que de manera oficial y científica nos diga que el centro está preparado para esta reapertura. El MEDUCA está siendo irresponsable con esta reapertura. No hay una base científica. Profesor Henry, a todos los que en estos momentos nos sintonizan, no hay una base científica. No están planificando esta reapertura. Se está haciendo de manera improvisada. Esto nos va a costar. Nos va a costar y lo estamos advirtiendo hace mucho tiempo. Sí, profesor Henry. Sí, correcto, profesora. ¿Cómo no? Sí, bueno, nosotros lo único que queremos recalcar es lo que usted, pues, de muy bien ha señalado y es que efectivamente, pues, si hay que levantar inicio de quejas administrativas en relación a los supervisores, inclusive en relación a algunos directores, pues, la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá está dispuesta, pues, a cooperar, a ayudar, a asesorar a esos compañeros que quieran presentar esas quejas en contra de estos supervisores que efectivamente, pues, se toman atribuciones que no le corresponden de acuerdo a la norma. Y sabemos que eso ha sido una práctica recurrente a través de los tiempos. Sin embargo, pues, muchos supervisores, tampoco es que podemos meterlos a todos en el mismo saco, como decimos por acá. No hay algunos que sí son excelentes supervisores y que cumplen con la norma y la conocen bien. Sin embargo, sí todavía persisten algunos que efectivamente, pues, no, o transgreden la ley. Así que, en ese sentido, la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá estamos, pues, con nuestros compañeros y estamos asesorándolos y trabajando con ellos para que sientan, pues, el apoyo, que no están solos en estos momentos. realmente porque es un momento difícil también en el tema psicológico del docente. También esto, esta semana vimos cómo falleció una compañera en Arraiján por el tema psicológico, el tema de salud. Y son situaciones que nosotros también queremos prever. Y en ese sentido, profesora, también creo que tenemos que hacer algún tipo de solicitud de investigación porque hasta ahora no tenemos ninguna certeza de esa situación. Sin embargo, no puede haberse dado eso dentro del centro educativo, el deceso de esta compañera, porque es la información que tenemos que fue en el mismo centro una vez que se le solicitó su presencia y que cuando llegó estaban los padres de familia allí. No sabemos si eso fue así y si se dio algún tipo de situación estresante allá adentro algún tipo de situación fuerte y que esto pudo haber esto pues afectado a la docente. Esto tiene que levantarse una investigación por parte del Ministerio de Educación porque no es posible que esto haya sucedido y no se ha dicho absolutamente nada. Esto no puede quedarse de esta manera. Por ejemplo, y vamos a darle seguimiento a ese caso. Claro que sí, profesora. Efectivamente, porque como usted dice, es una situación acontecida por una situación laboral de un tema laboral con la compañera educadora. Así que en ese sentido pues exigiremos las investigaciones pertinentes y que se aclare cómo fue que sucedió el lamentable deceso de nuestra colega. Bueno, profesora, y también en el tema de los concursos a directores y subdirectores, ¿no? Pues sabemos y lo tenemos claro que también muchos de estos directivos son personas que están allí por amiguismo, porque son de a dedo, porque no han pasado a través de la lupa de un concurso. Aunque también debemos tener claro que estas normas fueron prácticamente institucionalizadas por la ministra Molinar, que fue la que hizo los cambios para lo que es los concursos o cómo se escogen los directores y subdirectores y definitivamente han amañado el proceso para que sean sus amigos, el amigo del ministro, de los allegados al Ministerio de Educación en las altas esferas, los que realmente fue a través de una entrevista que tiene un alto grado, sean los que sean pues, o los que sean escogidos como directores o subdirectores. Vamos a hacer un espacio para darle esto, pues la oportunidad de la compañera Yariely Chávez que elabora en la Comarca Nuevo Biblia y es una de las voceras dentro de la mesa interministerial. Ella quiere ir a participar debido a que hay una gran preocupación en esta área comarcal, así como nos escribí hace un momento la persona también que es una de las personas que está sintonizando de que se están iniciando las clases presenciales en esta área de la Comarca Nuevo Biblia, en Cineti, en Mayo, en Trinchera, en Cerro Santo. Ya alguien nos estaba escribiendo. Por eso, Yariely, buenas tardes, adelante. Un saludo, profesora Yariely. Buenas tardes, profesor Henry, un gusto. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, profesora, nosotros nos sentimos preocupados porque con la situación de que en el área específicamente de Ñocribo, los supervisores están, mejor dicho, presionando a los compañeros en el sentido de abrir escuelas, más que todo a los directores, reuniones pertinentes. o sea, muchas de esas escuelas fueron para una semi-presencialidad, lo cual allá no existe eso porque allá hay que dirigir a las comunidades, inclusive las escuelas, por las condiciones tan apartadas de esas escuelas y sobre todo la infraestructura. tenemos escuelas ranchos en toda esa zona, lo que es zona de 11, aproximadamente son 11 escuelas, igualmente tenemos en la zona 10, en la zona 9, o sea, todas esas zonas son escuelas ranchos, hechas por los padres de familia, por el supuesto o por los pocos reinamientos que se pueden hacer con el pese, porque este es otro detalle, otra situación que nos preocupa en la área de bioseguridad dice que el comité debe estar funcionando, bueno, en el decreto 435 lo menciona, pero los supervisores aún así sabiendo las condiciones de esas escuelas, ellos insisten en hacer una presencialidad, entonces los compañeros ya han enviado su pueblo y desde el año pasado se están trabajando así, hay zonas en donde los supervisores han mantenido ahí respetando este alineamiento de seguridad para la comunidad educativa, porque no solamente está en riesgo el docente, está en riesgo toda esa población porque ya no tenemos centro de salud, hay un brote y vamos a atender a esa familia y tendrá que cerrarse nuevamente la escuela, entonces se preocupa porque están haciendo hay una certificación que no es que estamos inventándolo sino que ya está comprobado ya está procesado como voceros generales de la comarca que no se dejen enfrentar pero siempre mantienen esa falta de respeto el que sabe cómo está la realidad es muy preocupante porque esa zona se trae un día dos días de camino entonces ya los compañeros a una situación de salud a decir eso es escolar hay un en seguridad eso es preocupante es muy preocupante sí, cómo no parece que tenemos algún problema con la señal es importante lo que usted ha planteado esta tarde porque incluso estuvimos viendo las denuncias también pues se hizo eco a través de el directorio de la comarca las denuncias o lo correspondiente a lo que fue el traslado de las y los docentes que no se hizo responsable el Meduca de llevarlo vía aérea estuvieron sí sí, le estamos escuchando hay como problemas de señal pero bueno este tema lo vamos a ver más ampliamente en un programa especial con los voceros para desarrollar mejor esta situación que se está desarrollando en la comarca gracias compañera Yarielis vamos en otro momento pues a tener otro espacio para poder hablar de este tema que es de suma importancia por la marginación en la que se encuentra esta área gracias compañera Yarielis por su participación cómo no gracias a ustedes hasta luego cómo no buenas tardes Sí, profesor entonces ajá estábamos estábamos entonces viendo el tema del concurso de directores y subdirectores bueno sabemos que el tema de la comarca también es un tema que es muy importante para nosotros es donde están los panameños y panameñas más vulnerables es donde más educación se necesita para impactar estas comunidades sin embargo siempre son los más afectados porque son los más vulnerables correcto sí, estábamos viendo lo del concurso profesor Henry solo 225 vacantes sacaron al concurso aquí la mayor parte de los centros educativos en nuestro país tienen un director encargado si prácticamente el 75 al 80% de los centros educativos tienen una educación multigrado en estos centros educativos no hay un director titular hay un director encargado que le está haciendo un favor a la propia administración al asumir todo el cargo administrativo cuando es un docente que tiene que impartir clases que tiene que compartir con las y los estudiantes que tienen una responsabilidad académica entonces los distintos gobiernos profesor Henry se han digamos cobijado o han utilizado esta figura para ahorrarse dinero para no nombrar docentes titulares pero no basta con eso con el tema de que no le reconocen a un director encargado a través de un salario como lo hacen con el titular sino que profesor Henry un abandono total de estos directivos para agilizar los procesos de desembolso del FESE y todo tipo de ayudas estos docentes tienen que hacer malabares para poder llevar adelante la administración de los centros educativos desde su propio bolsillo tienen ellos que depender para poder realizar todo tipo de transacciones todo tipo de gestiones esto esto no puede continuar de esta manera entonces ese concurso no está siendo transparente profesor Henry porque la cantidad de vacantes publicadas reitero no es la cantidad que se necesita de directores es mucho mayor la cantidad de escuelas que requieren pues que se nombren directores de manera titular entonces además de eso profesor Henry no sacan las direcciones regionales a concurso ni sacan las direcciones las direcciones perdón las supervisiones regionales a concurso esos son puestos de adedo que están favoreciendo la administración actual son los mismos que persiguen o exigen a los docentes en estos momentos de pandemia y bueno fuera de pandemia también esas vacantes también tenían que salir a concurso pero esta es parte de la corrupción no solamente el tema de las irregularidades al no sacar todas las vacantes y al de mantener a estas personas de adedo en los puestos sino que las decisiones que toman estas personas son muy comprometedoras y le causan daño a la población a la niñez a la juventud de nuestro país aparte de eso como se viene manejando lo que es el fondo equidad y calidad mientras no se ordene esto y los centros educativos tengan ya un director titular porque lo que ocurre es que en los centros educativos que tienen un director encargado por lo menos en las más apartadas cada dos años se cambia de director o sea no tiene un director permanente entonces no tiene las facilidades como en algunos centros educativos que son un poco más grandes que tienen hasta un carro para poder hacer todas las gestiones o tienen un bus para poder transportar trasladar a la comunidad educativa en un momento que se requiera o que haya algún tipo de urgencia eran algunos comentarios que queríamos hacer profesor Henry porque este concurso tiene tres años de atraso debió haberse dado en el 2017 pero sabemos que lo están haciendo por presión en los diversos sectores de la comunidad educativa que han venido haciendo esta exigencia cuántos centros educativos la comunidad educativa ha estado mediante notas mediante protestas exigiendo que se le nombre un director titular precisamente para que se pueda asumir de una manera más ordenada más eficiente y con mayor celeridad lo que es el desembolso de los fondos y el funcionamiento del centro educativo sea mucho mejor pero aparte de eso eso va a influir en la calidad de la educación de nuestros niños niñas y adolescentes bueno de acuerdo que usted ha dicho la palabra clave la calidad de la educación está impactada por esta administración por estas malas administraciones que no tienen realmente la capacidad para dirigir centros educativos sino que están allí por el tema del amiguismo eso también se da con las direcciones regionales lógicamente no quieren nombrar allí personas que sean idóneas para el cargo sino amigas por el partido político y esto no lo decimos solo por este gobierno sino que ha sido repetitivo en todos los gobiernos en esta era llamada entre comillas post democracia ha sido repetitivo entre todos los gobiernos el tema de no someter a concurso las direcciones regionales que deben ser por 10 años si no sin más recuerdo esto trae como como una situación de que no se da lo que llamamos la verdadera bueno supervisión del tema educativo entonces esto repercute en la calidad de la educación lógicamente hay ejemplos por ejemplo de supervisores de matemática o de las áreas científicas muchos de inglés que no hay en muchísimas direcciones regionales no hay y bueno no se quiere realmente pues asumir este costo económico que realmente redundaría en beneficio de la calidad de la educación entonces se le quiere achacar solamente al docente la calidad de la educación cuando los primeros que deben supervisar realmente o no están en el puesto porque no han sido nombrados no se ha creado esa plaza o porque efectivamente se tiene a personas que no son idóneas para los cargos bueno profesora en el sentido pues en ese mismo sentido no de lo que es pues no responder a lo que exige la comunidad educativa en este sentido la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá hemos sometido dos notas una del 12 de abril de este año y otra del 18 de abril de este año al Ministerio de Educación para que se nos dé respuesta de una serie de preguntas que tenemos en relación a lo que se está dando con lo que es el sistema educativo pero no hay ninguna respuesta del Ministerio de Educación por lo que estamos realmente pensando en bueno hacer denuncias en contra de la Administración Gorday de Villalobos si es correcto profesor Henry ambas notas la primera nota de abril esa nota pues contempla toda la temática referente a los planes de infraestructura y bioseguridad post-COVID que supuestamente había levantado el Ministerio de Educación así mismo el tema de provisión de agua cosecha de agua el tema de limpieza otros planes de limpieza y desinfección del centro educativo la dotación también de lo que es dispositivos de salud de higiene como los lavamanos aulas temporales y esto eso definitivamente que a la fecha pues no han querido respondernos esto es una información de conocimiento público porque es una administración pública pero como tienen una muy mala o ausencia de gestión pública definitivamente nos están negando esta información y eso es violatorio a la ley de transparencia y la de mayo contempla todo lo referente a el decreto ejecutivo 435 porque hay situaciones ahí muy pero muy delicadas en el tema del consentimiento de los padres para enviar a sus hijos a las escuelas o no en esta reapertura de los centros educativos todo el tema del plan de retorno seguro que no sabemos en qué criterio se basa para poder levantar esto todo lo que se refiere a el monitoreo epidemiológico que no se define cómo se va a realizar un monitoreo epidemiológico si ni siquiera se definió en qué rango qué rango se iban a utilizar para esta evaluación o este monitoreo si iba a ser en el corregimiento si iba a ser en la comunidad o tal centro educativo eso no ha sido definido entonces cómo se está manejando el monitoreo epidemiológico aparte de eso qué alternativas tienen para los niños niñas que no van a asistir a las clases presenciales fuera de eso el tema de la evaluación que se le ha adjudicado a los supervisores para lo que es el tema de las medidas de bioseguridad se han sido preparados o no porque esto no es cualquier situación de evaluación o sea hay que tener una idoneidad para esto por eso es nuestra insistencia en la coordinación entre el ministerio de salud y el ministerio de educación profesor Henry aparte de lo que algo que usted menciona siempre que estamos viendo el tema de las condiciones de educabilidad el tema de la batería sanitaria qué alternativas tienen para la adecuación de este aspecto y bueno toda una serie de preguntas un cuestionario esto que es de conocimiento la información que pedimos es de conocimiento público así que bueno pronto vamos a estar en las instancias correspondientes haciendo las denuncias frente a esta irresponsabilidad del ministerio de educación no así el Gorgas que si nos respondió como lo mencionamos en otro programa que si fue responsable y lo hizo a través de una nota frente a las preguntas que le habíamos hecho así que esto denota una vez más profesor Henry irresponsabilidad de improvisación del gobierno de la administración por Tizio Corday de Villalobo no están prestando atención a que que lo que está sucediendo en otros países como lo que mencioné al inicio Israel más del 70% de la comunidad de la población está vacunada y no han podido con esta variante Delta que está causando estragos en esa población entonces nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo de que si esa situación llega a nuestro país cómo va a controlarse y cómo estamos y fíjense la situación de los aumentos de contagios y entonces cómo se ha venido aplicando la política las supuestas políticas económicas en nuestro país las alternativas para la reapertura económica de nuestro país que no hay ningún plan real para eso entonces esto es importante considerarlo y bueno reiteramos que vamos entonces a realizar las próximas semanas estas denuncias a las instancias correspondientes cómo podría ser la defensoría del pueblo ciertamente profesora uno de los temas que más nos preocupaba es ese formulario que debió ponerse de parte del ministerio de educación en relación con algunos temas sobre todo por ejemplo el tema de si ha tenido COVID cuántas personas en su casa esto lo han sufrido sea un formulario que el ministerio de educación ellos mismos han establecido que se debe someter a todos los educadores sin embargo tenemos conocimiento de que eso no ha sido posible entonces si es un llamado de atención enérgico a nuestros compañeros docentes a los padres de familia quienes al final somos los que tenemos la última palabra puesto que efectivamente si puede haber presión de parte de los directores regionales de la propia ministra e inclusive de los supervisores y directores pero los que al final decidimos que como comunidad educativa si vamos a retornar a las escuelas somos nosotros los docentes y los padres de familia o sea hay que ser muy responsable en eso recordemos que ya estamos en la tercera ola como usted dice esa variante delta es un tema muy delicado y de hecho ya hay un estudio en Reino Unido que si hay una relación directa entre la cantidad de casos y las escuelas cuando es abierta entonces es algo para no desconocer realmente porque si cada vida es valiosa y cada vida que se pueda puede definitivamente que tiene un impacto en la sociedad y sobre todo en cada una de las familias pananeras correcto bueno y en otro tema profesora el tema de la condena de años de la agresora de la compañera Fulvia Abrego hecho que se dio el día de hoy en el juzgado en el juzgado de Santiago de Veragua correcto celebramos esta decisión de cuatro años de cárcel pues para estas agresoras puesto que si hay que ponerle un alto a la violencia venga de donde venga correcto profesor Henry y fíjese que bueno comentábamos ahí con los compañeros en ese momento en que la compañera Fulvia Raquel Abrego estaba adentro con su abogado el representante legal el licenciado Gerardo Peñalba quien pues la ha representado en todo este proceso un proceso muy difícil definitivamente muy difícil cada vez que se llama una víctima a estar en un tribunal a ir a una audiencia eso es una revictimización es decir se obliga a la víctima a estar constantemente recordando ese momento que es un momento pues esto muy difícil y que tiene que ser pues tratado para que pueda resarcirse los daños parte de los daños que es la parte psicológica pero esto quiero advertir en este momento que nos hacíamos varias preguntas porque fíjese profesor Henry que el mismo abogado que esto es el representante en las querellas hacia mi persona hacia el profesor esto Juan de la Lasta hacia el profesor Elidio Tía es el mismo abogado que representa a estas señoras que son secretarias de la Asociación de Educadores Veragüenses entonces nos hacemos varias preguntas porque esto sería bueno saber quién está realmente esto cubriendo los gastos perdón los honorarios de este abogado parece ser un abogado superestrella porque es el que está representando en todas las querellas y todos los casos contra nosotros los dirigentes que fuimos digamos responsables en el sentido de denunciar los actos de corrupción que se estaban dando en la Asociación Educadores Veragüenses en las elecciones del 2018 ¿por qué lo decimos así? porque este caso de agresión hacia la profesora Fibre Raquel Ábrego está ligada precisamente a eso es decir el tema de la corrupción provoca la violencia la violencia está allí en medio de cuando se considera que cuando cuando las personas que creen tener el poder pues ejercen todo tipo de fuerza de ese poder entonces nuestra compañera fue agredida en medio de estas denuncias que estábamos haciendo de esas irregularidades de las elecciones del 2018 así como todo el proceso de corrupción que se vino tejiendo a raíz de esto entonces nos hacíamos esas preguntas ¿no? ¿quién realmente está pagando? y lo otro es que este abogado ha interpuesto varios amparos de garantía y si se revisa un amparo de garantía está por alrededor de los 5 mil un costo más o menos de 5 mil dólares entonces este señor puso dos amparos de garantía en ese proceso de la compañera Julia Raquel Ábrego en esa querella que ella interpuso por esa agresión entonces ¿quién está pagando estos amparos de garantía? o sea ¿hay suficiente dinero para pagar un abogado para este caso para la defensa de ese caso y aparte para pagar todos estos amparos de garantía? ¿por qué lo digo? porque ante esta condena fíjense los tres jueces de manera unánime condenaron a estas dos señoras la señora María Moreno y la señora Sandra Saavedra la joven Sandra Saavedra ellas dos propietarias de la Asociación de Poder de Veragüenza eso ya está contemplado el mismo órgano judicial ya ha hecho pública también esta condena y hoy se definía hoy se definía pues esto lo que era la condena en sí entonces la fiscalía había planteado o exigido seis años al final pues lo que se llega a discutir o finalmente consensuar son cuatro años cuatro años de condena cuatro años de cárcel para estas dos personas estas dos mujeres que heredieron a la profesora Julia Raquel Abreu pero no conformes con toda la situación a la que han obligado a nuestra compañera durante estos dos años de espera es que ahora han interpuesto una anulación de esa condena fíjese cuando había más de 17 pruebas que los mismos jueces dijeron que eran o sea las pruebas eran totalmente suficientes para la condena o sea que había suficientes pruebas para la condena que se hizo entonces ahora venir con una anulación han enviado esto primero va a la parte del tribunal superior en en la en el área del cocle y sabemos que su actitud va a ser llevar esto hasta la corte es decir dilatar un proceso que ya de condena está definido fueron condenadas fueron condenadas por violencia por agresión cuando alguien es condenado por una agresión física es un delincuente porque ha ejercido la fuerza para imponerse sobre otra persona entonces cómo es posible que frente a una condena unánime y frente a un dictamen un fallo de condena unánime por parte de los jueces y a una condena definida de cuatro años de cárcel ahora quieran dilatar este proceso y seguir haciendo sufrir a la víctima que todavía ve que estas personas que le agredieron pues siguen libres nosotros no estamos a favor de la violencia ni de las mujeres ni de los hombres ni de los niños nadie 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 puede estar sometido a la violencia nosotros no podemos justificar aplaudir o patrocinar la violencia somos docentes y dirigentes entonces por esta razón queríamos pues dar a conocer esto porque eso tiene un costo el llevar ese proceso y dilatarlo que es lo que lo que lo que realmente quieren hacer estas personas en vez de asumir asumir la responsabilidad porque ellas incluso confesaron fueron delincuentes confesas y luego delincuentes condenadas ellas tuvieron que confesar que habían agredido a la profesora Fulvia Raquel Abrago entonces como ahora después de la condena venir con este tipo de recursos tienen derechos si pero si al final al final toda esta situación comprobada esto tiende a mantenerse que es lo único que logran hacer sufrir más a la víctima revictimizar a la persona agredida es decir que en este sentido no están contribuyendo a la lucha contra la violencia quienes están detrás de estas personas porque se ha querido deslindar a la asociación de educadores veragüenses de esta situación de este escándalo pero en realidad esa agresión que sufrió nuestra compañera lo reitero el producto de que estábamos denunciando todas las irregularidades que se dieron en las elecciones 2018 y los actos de corrupción que denunciamos de manera responsable lo hicimos y por ser responsables al denunciar la corrupción que denunciamos en los partidos denunciamos en otras instancias pero que ocurría en nuestra organización o que estaba ocurriendo en nuestra organización por eso hoy día estamos querellados no me cansaré de decirlo porque sería bueno saber de dónde se está pagando a este abogado para que haga todo para que lleve todo este tipo de procesos sería bueno que los mismos agremiados hicieran esta pregunta que los mismos agremiados investigaran porque bueno tienden a se tiende pues a crear mucha suficacia en torno a este sentido adelante profesor Henry si bueno en torno a esta situación con la asociación de educadores paragüenses si hay muchas sospechas compañera de situaciones que siguen siendo irregulares ahí hay un ejemplo en el sentido del periodista que sufrió un ataque de parte de estas personas que intentan desligarse del tema sin embargo que más unión o unidad que tengan que las tienen trabajando allí sabiendo de que esta situación ocurrió y de que quien fue pues vulnerada a su derecho de quien fue agredida una docente una docente una mujer y que definitivamente pues solo por ese hecho de la violencia cometida por estas dos personas debieron ser separadas de ahí como secretaria pues de la asociación de educadores paragüenses que más situaciones de vamos a decirlo así de amarre entre la organización y lo ocurrido que seguir teniéndolas allí y y Gracias por ver el video